Mucha ilusión la visita y llevo todo el día diciendo que bien, esta noche viene el doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bueno, voy a... déjame que sitúe un segundito al personal sobre tu trabajo. Llevaste a cabo el primer trasplante de cara de España. Has realizado más de 11.000 intervenciones, entre ellas 700 reimplantes de manos, piernas, brazos y, bueno, también operas a pacientes en África de forma altruista a través de tu fundación. Y algunos te conocen como el doctor Milagro porque aceptas casos imposibles. Hoy es jueves. ¿Cuántas operaciones llevas esta semana de quirófano? Pues un montón. Un montón. Un infierno. Un infierno. Muchas, lo que pasa es que, a ver, muchas en número no porque son últimamente, el último mes, mes y medio, son cirugías larguísimas, de las de una por día. Pero de lunes a viernes, todos los días, infernal, de perder la afición. Seguramente la gente que te ha visto el dedo pensará que te lo has hecho con un bisturí. Sí. Pero no ha sido un bisturí. No, un accidente doméstico. Cuéntanos. Me ha mordido mi serpiente. No, una situación divertidísima, se la contaba Pablo ahora. Ayer a mediodía, termino el quirófano, voy a la clínica, entre que, bueno, empieza la consulta y tal, le doy, tengo una pitón, que empieza a ser ya un poco grande. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres metros tiene. Hola. Empieza a ser ya un poco grande para manejarla. De hecho, la tengo en la consulta y los pacientes, hay pacientes que me están mirando a mí con un ojo, con el otro la serpiente, pero da mucho juego para los chiquillos y tal, da mucho juego. Y como iba con prisas, le tocaba merendar, le voy a echar la rata, pam, me pega un mordisco en el dedo, se me enrolla. Hola. Sí, no, 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 muy, 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 muy glamuroso. No tenía el día. Muy glamuroso. Entonces, claro, cuanto más estiras, más aprieta. Dices, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo solucionamos esto? Porque estirando no la voy a, no se va a ir. Pues tiene una fuerza muy superior a un humano. A ver, dentro de unos años sí, de momento no, de momento manejable. Pero digo, bueno, voy a cogerla, a ver si apretando la cabeza un poquito, sin hacerle demasiado daño, a ver si me suelta. Nada, me coge la otra mano y yo allí con las dos manos cogidas, con un pedazo rodeado de serpiente por todos lados. Todo lleno de sangre, en eso que entra la secretaria. ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿La cortamos con un cuchillo? Digo, tranquilo. Digo, lo primero, ¿cómo se corta una serpiente con un cuchillo? No puedes. Y lo segundo, no tiene la culpa, vamos a, no hay que hacerle daño. Pero, ¿cómo la convences? ¿Cómo la convence? Yo, con las dos manos ahí cogidas, la serpiente así alrededor, digo, aquí esperando, puedo estar hasta mañana, venir aquí hoy con la serpiente, buenas. Y al final se me ocurrió un truco que es, con perdón, morderle a la serpiente. O sea, mucho glamour. Fue una situación de verdad. Pero, mancho, perdona. De glamour. Perdona, Pedro, de todas las ideas que hay en el planeta Tierra... Es la más sutil. Es la mejor. Pero, ¿cómo se te ocurre morderle a una serpiente? Porque hay veces que cuando la cogen mal a la presa, si la presa le muerde, la serpiente la suelta. Entonces digo, bueno, este bicho estirando, me quedo yo aquí el dedo a dormir con la serpiente. Y, además, me estaba haciendo daño porque es grande. Digo, pues bueno, vamos a mordernos y a ver quién se cansa antes. Y después de un rato mordiéndonos... ¿Cuánto rato calculas? No sé, es larguísimo, se me hizo muy largo. Pero un buen rato, un buen rato, digo, bueno, yo a morder y tú también, a ver quién se cansa antes. Y si no, pues mañana, digo, se lo explicaré a Pablo, vendré aquí con, no sé, con una bolsa de un supermercado. Y no, y al final el animal... Y soltó, soltó. Sí, empezó a... ¿Soltó con ganas o sin ganas? No, no, soltó con ganas de más. Y al final abrió la boca, conseguí sacar el dedo, la volví a meter en el terrario, busqué el ratón que se había escapado. Se lo metí, se lo merendó tan feliz, me dejó el dedo como una morcilla y hasta hoy. Y aquí estás. Y tan feliz. Hay gente... Puro glamour. Hay gente, doctor, a la que no le pasa nunca nada. No, no, no. ¿Sabes? Lo tuyo es una cosa... ¿Y qué, el dedo bien? Sí, bueno, eso, morcillesco, pero bien, nada. Unos mordisquitos... Sí, sí, cariñosos. ¿Tiene nombre la serpiente? Se llama serpiente. Sí, es una cosa, mis hijas, hace dos o tres años, en un viaje a África, me dijeron, pues te podías comprar una serpiente de las que crecen de verdad y le damos de comer hasta que se haga gigante. Digo, pues vale. Y claro, llega un momento en el que ya se empieza a hacer inmanejable y la tengo que cambiar de sitio. Claro, tus hijas y sus ideas y tú que... No, no, la idea es suya, pero la serpiente me la quedo. La serpiente la has quedado tú. Claro, y al que le muerdes a mí, pero bueno, las quiero.